¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal soy Pienso de Pinceladas, hoy les traigo un video de chachacha, de un poquito de plática, algunos consejos que les voy a dar en general de lo que está pasando en el juego, espero que la gente que es tóxica le bajen en uso a eso gente, acuérdense que si ustedes son tóxicos, uno se llena de esas energías negativas y no llega a ningún lugar, de pana, déjenme en los comentarios si siendo tóxicos ustedes llegan a algún lado, no sé, no sé, quizás ustedes han llegado lejos siendo tóxicos pero yo en personal creo ser bastante, bajarle dos a eso de ser tóxico y ser bastante descomplicado gente estoy con mi cuenta y les voy a hablar de unos aspectos pero antes de hablarles de eso le voy a decir algo, yo he estado jugando Free Fire desde hace como dos meses, la cuenta lleva quizás un año, un año y pico de que la abril pero no había jugado realmente, hay gente que le está lanzando mucho hate al juego, si le está dando dislike a los vídeos, una vaina sorprendente, pero respecto a eso, normal, pero yo sé que hay gente que apoya el canal, que me apoya a mí, entonces les voy a dejar en el comentario fijado, les voy a dejar el enlace a uno de esos vídeos para que vayan y me le ganen un like y una visita y si pueden un comentario gente, no solamente se vuelvan gente interesada, que me visitan solamente que por los concursos que hago con Pixonic porque no es la idea, no es la idea del canal, yo conseguí esos concursos, me volví YouTube oficial, también estoy en el programa clave de contenido porque quiero darles algo a ustedes porque este juego es muy costoso, yo no podría regalarle un robot porque cuesta 100 dólares, simplemente 70 dólares, es demasiada plata y está fuera de mi alcance, pero con Free Fire cuando los vídeos comiencen a llegar a mil visitas por allí, voy a regalar diamantes porque es súper fácil, tú me das tu ID, yo me meto en PowerStore, coloco tu ID y te le cargo 100 diamantes y es un dólar, y obviamente que quizás con 100 diamantes pues no hagas mucho, pero bueno, de algo te va a servir, si guardas 100 y tú pones 100, te compras algo de 200, pues allí el mes pasado salió el pase de batalla en oferta en 150 diamantes y pues súper bien, entonces por favor denme un poquito de apoyo allí, no se vuelvan tóxicos gente, quizás no te guste Free Fire, yo te respeto eso sí, pero yo actualmente estoy jugando porque a mi esposa le gusta mucho, le gusta mucho y pues hay que apoyar a lo que uno quiera y pues a ella le gusta, yo estoy jugando allí, no juego todos los días obviamente porque tampoco es que soy así súper fanático, pero bueno voy a tratar de jugar un poco más, mis consejos gente, voy a hablar de este juego, no se tomen todo a pecho, acuérdense que Pinceladas dice cosas locas a veces y otras veces tiene razón, ya tenemos el Hawk, tenemos el Scorpion, ya salió el Tifon, son tres robots bastante meta, bastante fuertes, todavía no sale nada al taller, en el taller ya salió la Nucleon, la Quaker y ya estaba la Atomizer, entonces ¿qué les recomiendo hacer? Ok, vamos a comenzar con las armas, ya las armas están, muchos tenían un hype, no las tenían, etcétera, etcétera, yo les voy a dar un consejo de pana, de pana a pana te digo a ti, tú que estás viendo los videos y tú tú que estás allí, que te quejas, que hacen boicot, que no sé qué paja te inventas en tu cabeza, que te va a pasar viendo canales tóxicos, gente, no saquen más de cuatro armas de esta familia, no lo van a nerfear, porque si, como no sabes pinceladas, es evidente, no gente, el peor conmigo es que yo no me caigo mojones, no les vendo a ustedes mojones tampoco, esta meta es la misma meta que estaba con la Avenger, armas de 500 metros, como la Avenger fue tan buena, bien vendida, etcétera, etcétera, bueno, tenemos la Nucleon, tenemos la Quaker y tenemos la Atomizer, que son como mini Avengers, pero mucho más efectivas, hacen mucho más daño, sí, el daño por segundo es mucho más elevado, en su momento la Avenger era una vaina loca, pero en este momento son estas, ¿qué va a pasar entonces? les van a nerfeo, gente, es obvio, entonces yo no quiero que dentro de cuatro meses estés chillando, quejándote en los comentarios, diciéndome que PicSonic te volvió a joder, entonces como yo no quiero eso, te doy el consejo hoy, anótalo allí, hoy es, vamos a ver qué fecha, hoy es 5 ya, y siempre te lo estoy diciendo, no saqué más de cuatro armas de esta familia, pero pinceladas, tú tienes, aquí tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, sin seradas no tienen 7 tu hangar, pero gente, yo soy patrocinado, a mí me las regalan, me las regalan, entonces no se fijen en mis videos con respecto a eso, yo les digo que son muy buenas, pero no tengan más de 4, quizás saquen 2 Quaker, 2 Atomizer, para un Ares, para un Tear, quizás saquen 1 Atomizer, o 2 Atomizer y 1 Nucleon, para un Fenrisen, dependiendo de tus equipaciones, ok, ahora con los robots, yo calculo, les puedo decir, que el próximo mes, vamos a tener esto en el taller, si, que vamos a hacer, ok, yo en lo personal, sin caerme a coba, considero que este Scorpion es mucho mejor que el Hawk, mucho mejor, mucho más efectivo, no sé qué dicen los demás, pero yo con el Scorpion mato de 1 a 3 Hawk por partida, entonces me parece mucho más efectivo, el Hawk es muy bueno gente, es muy bueno, pero esto lo van a nerfear, brutal, o sea, esto va a ser mega nerfeado, este va a ser el Aoyun dentro de 4 o 5 meses más o menos, entonces yo te diría, no vayas por más de 2 robot metas, si tú estás comenzando, si tú es totalmente free to player, si a ti te cuesta muchísimo conseguir plata, si no le metes premium al juego, si no vayas por más de 1, escoge 1, escoge el Hawk, escoge el Scorpion o escoge al Tiffon, yo ya tengo al Tiffon en la cuenta de youtuber, quizás no haga video esta semana, porque van a salir los tóxicos al cielo vendido, que no veo el video, que yo no quedo eso, que no soy free to win, que no hablas, 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 entonces para evitar ese pego, quizás haga video de otras cosas, pero ya tengo al Tiffon, entonces yo le diría de pana de pana, el Scorpion es muy bueno, es muy bueno, muy bueno, he visto gente que tiene 2 Hawk, 3 Hawk y a nivel 9, eso es como no tener nada, o sea, yo te agarro con mi Scorpion a un Hawk de nivel 9 y te lo destrozo en segundos, entonces no hagas tampoco eso gente, suban aunque sea nivel 12 MK1, suban aunque sea eso, tengan un solo robot, pero que si funcione bastante, es mi opinión, quizás ustedes tengan otra opinión, quizás se sientan mejor teniendo 2 o 3 robots de esta meta, yo los tengo, pero en mi cuenta de youtuber juego con otros robots, tengo los Mercury, tengo el Tiff, tengo otras cositas allí y me divierto más allá, inclusive he jugado con esta cuenta y los Hawk sigo que andan pegados en todos lados, sigo cayendo mal, no es lo mío, es solo atacar y devolverme, si, yo decía lo mismo del Scorpion, pero bueno, el Scorpion hoy en día me gusta más, ahora, que les recomiendo totalmente, el Leech, yo hice un video con las Sónicas, casi nada de lo veo, creo que llevo como las mil visitas a lo mucho, pero veo que gente se los está utilizando, gente, que van a hacer ustedes dentro de 4 meses con unas armas Sónicas de 200 metros nerfeadas, ¿cómo sabes que la van a nerfear? porque es lo mismo que pasó con el Store, antes teníamos a la Corona, luego vino la Store, nerfeada, nerfeada, ahora tenemos las Sónicas, dime tú que va a pasar dentro de 4 meses, déjame en los comentarios que va a pasar, entonces, se los advierto, las armas Sónicas son muy, pero muy letales, si, con el Scorpion, son una daña loca, ¿qué van a hacer luego con unas armas de 200 metros nerfeadas? no van a hacer nada, porque no se las va a colocar a ningún robot, porque llegar a 200 metros con armas nerfeadas no sirve, entonces, esa meta no se las recomiendo para nada, yo solo recomiendo esta, esta combinación es muy buena, el daño por segundo no es igual a las Sónicas, las Sónicas hacen más daño por segundo, las Sónicas tienen 14 disparos seguidos, y luego se va colocando más lento la cadencia de recarga, pero a mí me gusta mucho más esto, me encanta, le haces daño sustancial a cualquier tipo de robot, y me parece muy efectivo. El Leech, como les estaba diciendo, yo te lo recomiendo, mínimo, mínimo, con Atomizer, luego, si no tienen, si tienen las Scores, con las Scores es muy buena, luego se la recomiendo con esta, la Pulsar es lo más letal que te vas a conseguir hoy en día en cualquier mapa, súper, súper letal, si, al menos que te salga un clanchetado que te viole, pues como todo, no tienes oportunidad alguna, pues te violaron, sí, pero en lo general, esta tiene un alto desempeño, súper, súper letal, gente súper letal, así que se las recomiendo, si tienen la Wasp, es la misma vaina, súper, súper letal, esto, súper bueno, sí, entonces, esos son mis consejos, no saquen más de cuatro armas de energía ilimitada, y nos saquen más de un robot meta, a lo mucho dos si te ganaste en los cofres, vamos a ver los cofres, el cofres de 400 tiene estos premios, uff, uno lo ve y dice, verga, no va a ganar Minos, me va a ganar una Cyclone, me va a ganar una Cataclysmus, no, me va a ganar uno de estos drones, pero, ¿qué es lo que pasa?, lo que pasa es que yo me gasté en el evento pasado 25.000 tokens, y no me gané nada de lo que yo quería, me gané como 5 veces el Minos, sí, el Minos, sí, como que lo estaban regalando, pero, no me gané los drones que yo quería, yo quería drones realmente, y que ya, bueno, que ya uno es también para venderlo por plata, pero bueno, yo que ya más que todo eran los drones, y no me los gané, entonces, en este cofre, yo calculo, siendo evidente, porque tengo pues, de evidente, es que nos van a salir estos microchips, yo no lo voy a por esto, el cofre de 200, velgación, está el Tifon, está la pintura, está el piloto legendario, eso es lo que quiero, pero bueno, sigo moviendo esto, y tengo este pocotón de componentes de las sonicas, las sonicas, como les digo, no me gusta esa meta, no me gusta, tengo más componentes del Tifon, ustedes que piensan que va a salir más en este cofre, esto es lo que va a salir, esto es lo que va a salir, entonces, si quieren anasónicas, jueguen el cofre de 200, acá, ojo, una pausa, ¿qué es esto que está acá? Sam Stone, la gente tóxica, se tomó el tiempo de dejarme comentar los tóxicos en el vídeo, donde yo dije que quizás esto era un piloto nuevo, me dijeron, no, piensa nada, tú no sabes nada de la vida, tú estás equivocado, tú te fumas una, no sé qué, bueno, gente, fíjense, yo dije esa locura en ese vídeo, y a la final tuve razón, Sam Stone viene a ser parte de los pilotos que tenemos en el juego, la habilidad, no me dice que sea del Hawk como tal, no me lo dice, me dice que Nucleon, Atomize y Quaker tarda más en calentarse, esa habilidad es súper buena, a mí me gusta mucho, porque a futuro, si nerfean a las Atomize y a las Quaker, les bajan eso de la posición, que se calientan más, obviamente que este personaje me va a ayudar mucho en ese aspecto, me gustó, sí, me gustó, y nos podemos ganar en los confueres, en fin, en fin, en la Nucleon especial, estas armas, estos robots, ok, van a decir, yo ya sé, porque yo sé cómo son ustedes, son más quejones que el coño, en tu me van a decir que todos estos robots son viejos, pero gente, dime tú, si hay alguien que está comenzando en ligas bajas, liga diamante, por ahí abajo, dime tú, qué locura va a ser con un blitz, una locura, este Phantom, bueno, yo voy a jugar mi cuenta liga, ligas bajas, ahí si me gano un Phantom, ahí si me gano con estos robots, por qué no, ya no quiero Scorpion, no me hace falta, ya lo tengo, sí, pero bueno, también tengo estas armas, tengo más Fenrir, tengo más Lich, súper bien para los que son ligas bajas, este cofre se los recomendaría a todos los que son ligas bajas y no tengan ningún tipo de robot competitivo, sí, porque sí, este cofre te va a servir, sí, yo la jugué una, yo la jugué una, se lo voy a mostrar acá, me gané esto, no me fue tan mal, me gané esto, pero yo si es ligas bajas, diría que vayas por esto, si eres ligas altas y te gustan los microchips, yo me iría por el de 400, y pues si te gusta jugar a la suerte, eres arriesgado, yo me liga con este cofre de 200, yo de todas formas voy a jugar cofres de 100, porque si me salen estas armas, las puedo vender y poca arma me van a dar platica y las voy a utilizar para subir de nivel a los robots que ya tengo, para maximizar todo mi hangar, que me hace falta subir estas armas, me hace subir estas armas y me cuestan 70 millones, creo que son 60, 61 millones y no tengo suficiente plata, bueno gente espero que la estén pasando de pana a pana, muy bien en sus casas, déjenme ese like, no se les olvide gente, buena vibra, buena vibra, llénense de buena vibra, les piden buena vibra y ustedes van a ser bastante positivos y les va a ir muy bien en la vida, me despido, bye bye.